Venga va ¡Eh! 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 ¿Esto cuál es? Lobo ¿Estás como? ¿Por qué salgo con un tobillo? ¡Eh! ¡Mira cómo salgo yo, Blaster, tío! ¡Esto es broma, tío! ¡Este es nuevo! ¡Uh! He salido... En el filo de lo improbable ¡Ah, tú! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya le he tirado, wey! ¿Y tú? ¿Ya? ¿O no? No, no, está ahí ¡Nos cojones estoy aquí! ¡Ay, wey! ¡Mira, chaval! ¡Vamos! ¡Me ha reventado! ¡Muy bien destino! ¡Estamos en la puta! ¡Tiene una bombona, tú! ¡La bombona de la muerte! ¡Cuidado, eh! ¡Ale, sobrevive por los dos! ¡Anda! ¡Ale, sobrevive! ¡Fargan! ¡Mátale! ¡A ver! ¡Mátale por los dos! ¡Sabla, venga, sabla! ¡Qué risa, tú! ¡Ah! ¡Me he quedado con el palé! ¡¿Le ha dado eso?! ¡Sobreviviré! ¡Es un mal! ¡Sobreviviré! ¡Ale, cuidao! ¡Ale, cuidao! ¡Te puya! ¡¿Todos los turrulos?! Yo no sabía que había eso, tú. ¿Por qué llegan todos los turrulos y saltan? ¡Y baila, tú! ¡Le caen los turrulos a Wicky! Y baila, tío. Es increíble. No entiendo. Hay cosas que no entiendo, macho. Machete ahí me quedó tirado de suelo. ¡Machete! A Wicky le da un tubo de escape, tú, el abierto en canal, eh. ¡Así, eh! ¡Me han dado con el culo del camión, tío! Sí. La ha pegado una hostia bastante curiosa. Pero así. Me ha bajado tonto, macho. ¡Ah! ¡Cámon la puta! El Ales ha llevado todos los turnulos, pero de fino Jodido eso, eh Bueno, güey, quizás es que las bombonas valen porque lo han disparado Sí, las bombonas, sí, eso sí Y los pidones también, ¿no? Sí, sí, dispara a la cabeza No, los pidones no Dispara a la cabeza también Dispara a la cabeza y dispara al tobillo, vale Bueno, vale todo, ¿no? Venga, de Ales, hijo Que te vas a desplumar, tú, Ales, hijo Oye Arroba Greenpeace Arroba Greenpeace Arroba Greenpeace Hasta no despluméis Vamos, GaryModeDarren Cuidado que la vez se cae para abajo, eh A ver, cuidado que falta poco, eh Oh, oh, se le va a caer Dios Corre, Braster Corre por tu vida Hasta luego Buena Ala, no tenemos bombonas nosotros Quita, Braster, quita que nos caemos Quita que nos caemos Ah, no, no está Pero hay un bidón No, 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 tío No me lo creo, Braster No Electricidad, tú Electricidad estática, ahí Es modo sigilos, eso Vamos, pesados Jesús, nos pesados Vamos Yo, Braster, tú Ya está, ya está Ya está oleado El braster lo está haciendo Bray, vean tú Ahí se me ha asigido Ahí, ahí, ahí va Ole Farga, ven tú No, no, tú sigue, que bola Estoy aprendiendo de ti Eso es Ahí, ahí, ahí Perfecto No, 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 no lo pasáis Eso, pero Me he suicidado Me he suicidado Eso es facilísimo ¿Qué dice? No es fácil eso, tío Sáltalo Farga, sáltalo No, no, tú graba un viento Albra Pero tío, mira qué cabrón Se ha caído uno, se ha caído uno Se ha caído uno, se ha caído uno de ellos Le he visto caer Le he visto caer ¿Qué ha caído el wiki? 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 Estaba bailando el wiki ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Dios tú lo que me ha dado ¡Hostia! ¡Más no vale, joder! Lo siento, Fargan Déjame respirar un poco Estamos bailando un cho... Que viene el coche, que viene el coche ¿Qué hago? Braster aquí, si no puedo hacer nada A ver, Fargan, tírate Nada, me dejo llevar Me dejo llevar Braster, no muevas ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Puta vida! ¿De qué podía hacer ahí? No podía hacer nada, Braster, tío No podía hacer nada, verdad Buena, wiki, eh ¡No, gilipo... ¿Qué? Sí, sí, he muerto, tranquilo Wiki Chiste ¡Los de si has estado llevado! ¡Los de si has estado llevado! ¡Los de si has estado llevado! Estoy intentando, tío, ahora me estoy empiezo a moverme mal No, 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 no El troll trolleado Ya tienes título, Alex Mucho gracia, tío Como se ha venido Escucha, para risa la de Braster, tú Le han dado 5 calambrazos y al sexto se ha muerto Pero eso lo pasamos Es facilísimo Eso es criminal, tío Una cosa, ¿hacemos que valga solo una de turulos O las dos? Las dos Como tiremos la de arriba ya es imposible sobrevivir Porque atrás no puedes retroceder, ¿vale? Por eso te quiero decir Pero bueno, vale, venga Mira, mira como estoy, Braster Si es que estoy en el borde, tío No te muevas, no te muevas Es una polla, no me voy a mover Mira como estoy con un pie fuera Ojo que me tiras, cabrón Vale, vale, vale Vale, vienen los turulos Tranquilo, de los turulos no salen tú ¿Que no? No, no, así no, Wiki, así no Que sí, más tranquilo, coño A ver si se les tracuta algo, Braster A ver si se les tracuta algo, Braster A ver si se les tracuta algo, Braster En modo de sigilo no vale, eh Que difícil, eh Es muy difícil Si a mí no me lo digas, dices a la Braster Te da la suda, venga La suda todo, tío ¡Ah, Alex! Corre, cojo Corre, corre, corre Corre, corre, córgame Ha subido Ha subido, tío Vale, pues nosotros nos los tiramos hasta que estén arriba, eh Vale, Wiki, esta me la juego yo Venga, va Venga, va Ahí, que suba, que suba Corre, Ale Corre Corre, Atreyu Espérate, espérate, Braster, espérate, eh No, no Yo te digo, yo te digo ¡Ahora! No, no, está bajando ¡Ahora! No, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, no Que cabrón Que nos pilla el tono Yo no sabía que se podía subir, Braster, si no hubiera sobrevivido, tío ¿Por qué no lo has intentado? No sé, tío, no sabía si se podía Cuidado con el coche, tú Cuidado con el coche Vale, vale Va a tuerzo Va a tuerzo Vale, vale los bidones, ¿no? Lo que tú quieras Habéis dicho, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Qué cariño! Pero, Wiki, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que se ha empezado a mover de repente Joder, se ha salvado de todo y se cae en lo fácil Los troncos locos, tío, que estaba ahí Los troncos locos, tú ¿Qué era eso? Cago en la puta Los troncos locos, tú Los troncos locos, tú Cago en la puta Algo ha pasado, algo ha pasado ahí Joder Cago en Dios Ya está muerto, tú No puede pasar de ahí Que si, Alex, que igual puedes tirar para adelante Explota el coche ese, porfa Vale, explota el bidón Eh Cuidado Explotamos el bidón, eh, Alex Ojo, puedo subir por ahí, Alex Dale al cuadrado No, no, no Estamos explotando el bidón Estamos explotando el bidón Sí, sí, explótalo En la madera, Alex Ahí, así Ala, mía, se cae lo otro, tío Ala, te hemos regalado ya un coche Ahí que te hemos tirado Claro, tío Vale, vale, vale Es que me ha caído aquí una cosa ¿Qué cabrón? Estaba atrás, ¿sabes? Estaba atrás el desgraciado Sí, no Os ha hecho trampas, eh Sí, sí, es un tramposo Me he caído en el Matarle, matarle Era mentira, chicos Era mentira, chicos Estaba atrás el desgraciado Matarle Cuando te desplume verás que risas Vale, es igual Sí, ya está muerto Bueno, ya estoy muerto Tranquilo, chicos Matarle Espérate que pase por ahí Que el wiki nos avise Cuando hay que tirarle las cosas Vale, os aviso Que el wiki no ¡Hala! ¡Oh, no! ¡Uy, la virgen! ¡Qué buena esa wiki! ¡Esperad! ¡No! ¡Cierto! ¡Falza! ¡Chao! Espérate Todavía no El amarillo todavía no Pero no te dais cuenta Que el wiki va conmigo O sea, no le hagáis caso Sí ¡Hala, hala, hala! ¡No! Ha saltado justo Que cabrón en ales tú Que está intratable Sí, sí, me lo estoy pasando, eh No hay, chicos Lo podéis matar ahora Para rivales A ver, a ver, a ver He seguido un shiver Es el último ¡Oh! Vale, ese video no es el último, ¿no? Vale, este video vale, eh ¡Eh! Tranquilo, se ha caído ya ¡Dios, me cae! ¡Pero qué haces! ¡Ah! 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 ¡En España! ¡Me cago en la madre! ¡No, Lester! No te tires todavía hasta que no caiga ¡Eh! ¡Me he tropezado tú! ¡Soy normal! Ya había llegado, ¿no? ¡Me he tropezado! Alex, lo tenías ahí, chaval Lo tenías Tenías la victoria ahí, eh Que lo sepas Pero no ¿La tenías? Pero no La tenías, pero no La conseguiste Si hubiera un compañero Que llegase un poco más Pues bueno Sí, claro Tu compañero ha caído En los troncos locos Sí, sí, encima Sin tener nada que ver Fargan, ¿por qué haces Tirándole a los coches? Y dice No, voy a tirarlo ya Y digo ¿Qué hice? Había que tirarlo ya, Braster ¡No! Más vale tarde que nunca No lo sabes Pero Fargan va conmigo Lo vamos a hablar por Skype Sí, sí Hemos estado escribiéndonos por Skype Cartas de amor De hecho vamos a emparejar a nuestros agapornis seguramente Muy pronto Sí Van a tener agapornis papilleros Van a ser papichulos van a ser Si son del wiki son papichulos Agapornis papichulos Que son la nueva raza A ver, hay bombonas Ahora, güey A ver, que hay tanta No Corre, Braster Del tirón No le da tiempo No Uff No, no, no No, no, no Ay, qué hostia Joder, la que te ha llevado, Braster Se ha muerto ya Ya, eh Hasta luego Hasta luego, Braster Adiós Braster, aquí, cuidado, eh Por ti enemigo La electricidad está aquí Pásala tú, desgraciado Pásala despacio, Braster A ver Eso, eso qué Cabrón, eh Te jodes Eso vale Vale, edge Ojo Claro que vale, cabrón Sí, sí, eh Vale, vale Es el salto de la brulla, tú Si quieres no vale No te jode el otro Hombre Pero que yo tenía Lo, este Y no lo explotado Desgraciado Pero si es una bombona pequeña, Braster ¿Qué me estás contando? Ya, la bombona La bombona Se la hemos tirado nosotros Antes también, Braster Es que No, el Braster Tranquila, de Samaritano Hemos tirado Estaban atados por culo Tranquilo, Braster Lo hago del tirón yo de esto Sí, sí Vamos Eh, Dios rata Mira cómo vuelve Volveré Volveré Oooo Mira, está justo para pegarle un tiro en la cabeza El coche, el coche, el coche Braster, te tenías que haber visto volar Pero por qué habéis tirado lo otro Ah, que habéis tirado los dos Mira, mira Ya hay un sucio disparando al coche Ya había un sucio Mira, lo tengo loco ¿Qué ha estado, Wilkie? Ah, 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 ah Qué gracia Dices, se ha empezado a mover del tirón Pero si se está moviendo todo el rato para abajo No, no, si se estaba moviendo ¿Qué coño? Qué pesado que eres tú Estás todo el rato en el medio Pesao Eh, ¿quién ha tirado una bomba de humo? ¿Cómo? ¿Habéis tirado una bomba de humo? Sí, se ha sido un pedo tuyo, Fargan No, no, de la bomba ni me Mira, mira la bomba de humo, tío ¿Qué es esto, tío? Está, 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 es feral Estoy tirando ya Te pego un tiro Mira que ahí te vas a caer, eh, Fargan Mira, 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 es la llanta, tío Del coche Ah, estaba andando solo el coche, tú Te pego un tiro, Fargan ¿Cómo no andes? Andes, Fargan Sí Uh, chaval Muérete Es por arriba, Fargan Ah, que no es por aquí, coño Pues... Casi me tiro para abajo, ¿sabes, Alex? ¿Vale el millón o no? Eh, no, Alex Ah, ese no Haces unas preguntas que no tienen sentido, Alex No, es que digo, a lo mejor, vale Es que dices, a lo mejor te callas, ¿eh? Sí, pero no ¡Gilipollas! ¡Son normal, Alex! Digo, te quiero, Alex ¡Hola! Hasta luego ¡Hola! Está parado, Wiki Está parado, está parado al principio Está nervioso ya, eh A ver, me estáis poniendo muy nervioso, ¿vale? Tranquilo, güey, güey No, Wiki Eh, Wiki no, soy Fargan, bro No, no, estoy hablando con Wiki Te creo el ombligo del mundo, ¿eh? Te está intentando tirar Wiki No me lo digas Vale, ya he pasado casi Que sí, que sí, que sí Que lo mismo has pasado, sí Ya, Fargan, hijo Están movidos... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Salta! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Aaah! ¡Fuera, es un normal! ¡No sé ni cómo te has quedado ahí, tío! ¡Me he quedado enganchado con el zapato, Braster, hijo! ¡Me he hecho enganchado con el zapato, tú! Eh, Wiki, tú cállate que ahí no has llegado todavía, ¿eh? Eh, cállate la verdad A ver si la próxima vez llegas un poquito, hijo A lo mejor tú Que te quedes solo Hola Eh, Wiki A ti te llamaban Wikitron con loco, ¿sabes? Así que cállate Wikitron con loco Wikitron con loco A ti Fargan el asesino de Agapornis, tío Hola, Alex, ¿eh? Lo que te ha dicho Yo no quiero decir nada, ¿vale? La babosa Era Agaporni y babosa, tú, te ha dicho Wiki, has sido tú el que lo has dicho Pero tú eres tonto Sí, es que el Wiki se hace el santo, ¿sabes? Es en plan, soy un santo, ¿sabes? Pero soy el peor de todos Tú eres tonto, Alex O sea, lo dice el Fargan Lo dice el Braster Y yo me río y yo soy yo Es que tú eres el que ha empezado todo Ah, vale, pues como tú ya te dijo el Fargan gordo Te lo digo yo ahora y no pasa nada, ¿no? ¡HOLLA! Eh, ya está Eh, Alex Que puto salvo, no te jode ¡HOLLA, HOLLA, tú! ¡HOLLA, es tú! ¡VAMOS! Puto gordo de mierda ¡VAMOS, TIRALLA! ¡NARIZODA! Mira, para Narizoda Que ataque es más gratuito Bueno, gratuito no A ver Déjate morar, hijo Escucha, Braster Vamos a hacer una cosa aquí Esa es mía Esa es mía ¿El qué? No, no, pero ¡HOLLA! ¡HOLLA! ¡HOLLA, subnormal, vete de aquí! ¡HOLLA, se ha caído, se ha caído uno! ¡Se ha caído, tío, le he visto! Ale no puede con su vida Su planeta le hace cinta No, soy yo, Farga No, no, yo también, Wiki Ah, vale Muy bien ¿Os habéis tirado? ¡HAN SEO LOS DOS! ¿Cómo os habéis tirado? Pues nada, es cosa de la vida Sí A mí me viene, Farga Nada, queríamos terminarlo rápido Pues sí Bastante rápido Pues sí, habéis terminado rápido, desde luego Cállate, por favor ¿Quién ha sido el que ha empujado a quién ahora? Un calabrazo Para mí por lo menos ¿Y a ti qué ha pasado, Le está con un calabrazo también? A mí me ha tirado Wiki, me ha troleado ¿Me ha troleado? ¡HOLLA!